de dos mujeres talentosas que son mis compañeras con mucho orgullo, que es la diputada Elisa Ayón y la diputada Rocío Corrón Acámbara. Sin embargo, al más puro estilo PRI se impuso la misoginia. Y al más puro estilo PRI, prácticamente desecharon estas dos importantes trayectorias. Y las desecharon en una razón que no puede concebirse, sino por el mero autoritarismo de imponer a candidatos a modo y que respondan a intereses particulares de su diligencia. Como tampoco debemos permitir que pase desapercibido, el levantón, permítanme esta expresión, que dieron a otro compañero de también importante trayectoria en esta legislatura, al compañero Sergio Chávez, para que no, no se registrara también buscando la alcaldía de Tomalán. Estas prácticas gansteriles por las que ha ocurrido por largo tiempo el PRI, no podemos nosotros, sino más que ser solidarios con nuestros compañeros. Estas prácticas corridas, de magia, de maña. José María Martínez, pues, indica que el partido es misógino por haber bajado de la contienda a Rocío Corona y a Elisa John, y también señala esta cuestión con respecto al supuesto levantón de Sergio Chávez, porque no ha habido, pues, una postura del partido oficial en ese sentido. ¿Qué es lo que responden en esto? Que se aboquen a los temas de su partido. Estamos en un tema interno. Nosotros nos abocaremos a los nuestros. Nuestro partido es un partido que impulsó, y sobre todo, tienen el estatuto, el acceso a los puestos de elección popular, a jóvenes, a mujeres, pero hay procesos democráticos donde también no se incluye en función de la obligatoriedad. Ahí son personas, son seres humanos que tienen derechos, somos iguales, y en esas contiendas fueron. Pero en nuestro partido, que es el único partido progresista en ese sentido, es el único que garantiza nuestros estatutos, el acceso a mujeres y a jóvenes en las candidaturas, que va a ser un proceso que sigue o se le dará continuidad.